Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Hostia, la Ayana, espérate. Deca, mi Ana. Madre mía. Está la Ayana metidísima. Voy con vosotros, eh. Pues no, ya no van a matar. Aguanta, a ver si piquean ellos. Vamos a hacerlo tranquilo. Esa está por abajo, tendrá que subir. Sí, esa tiene que subir ahora. A ver si piquea otro por ahí. Muerto, míralo. La Frost, ¿no? Sí. Tenemos un minuto, alguno piqueará además, míralo. ¿Ves? Vale, ahora nos juntamos. Vale, el Warden... Está en la bomba de la izquierda. No sé si pinza o... A ver, espera. Sí, Warden está en la bomba de... Enfrente mío. A ver, espera que me está... Joder, el puto ratón que me falla. Tengo que arreglarlo. Lo nega ahora, eh. Espérate, que tenemos mucho tiempo. Estoy oyendo, tío. A ver. ¿Hay uno en Pilar? No. Sí, hay uno en Pilar. Y el otro... Vale. Ah, encima de la mesa. Ahí en pin uno, ¿vale? Vale. Ahí. Espérate, el de la mesa... Si mires tú al de Pilar, yo mato al de la mesa. La mesa está aquí, ¿no? Vale, tengo al de Pilar. Ah, me mata. Mierda. A ver. Mírame el drone. Vamos, qué buena, tío. Bueno, mira mío. Puedo ir casi a los 5. Quinoa. Si te hierves un cazo de quinoa, tienes padillas. Y eso lo puedes hacer en ensalada, lo puedes hacer con chorizo y con... Joder, con unas lentejas. Sí. Caís muerto. Buena. O sea que... A ver, la Valkyrie ha puesto también una cámara. ¿En serio? ¿Dónde puso la cámara la Valkyrie? Que no la veo. ¿La puso por aquí? Ah, mírala. ¿Qué me jodería? Ser la Valkyrie y perder dos cámaras así. Oh, hay Goyo. Eso está bien. Eso es de nuestro equipo. Hay que jugar con tiempo, entonces. A ver cómo se mueve la fama, tío. Estoy intentando reconciliarme con ella. Está detrás de la bomba de A, el gollo. Vale. No, le fallo, le fallo. Ah, tío. No me apaño en este arma. Otro más por la izquierda. Otro más por la izquierda. Y aquí... Dale al suelo, a ver si es Bandit. Antes... ¿No? Sí, que antes han jugado con Bandit. Ah, ha quemado. Vale. D4. Joder, tú. ¿Cuántas cosas? Lo ha subido uno, me da a mí. A la máquina. Vale, aquí estoy bien. No, en esta sala no hay nadie. No, no, no. Aquí no hay nadie. Hay uno ahí al fondo. Joder, me ha salido con pre-fire. Puta madre, lo siento. No, no, no. Vale. Viene, eh. Vale. Bueno. Mira aquí, buena fe. Fe, aquí tengo un drone. Bueno, está aquí pineal el fernri del fondo. Buah, eso es... Hay que aprovechar. Está ahí encerrado. Fernri es un pin. ¿Puedo plantar si me cubres a la derecha o no? Vale. Vale, dale. ¿La puerta la tienes? Sí, esa puerta. Donde estás pingueando tú, te tengo. Vale. Vale, será Fernri. Queda el otro. El otro no salió. ¡Vadula, caíjole, caíjole! ¡Vadula, caíjole! ¡Vadula, caíjole! ¡Ay, he escapao! Vale. 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 fin heal que me voy ya decía yo digo ¿porque no se ha activado? porque si no logra a mi ya hay uno que viene por detrás trato la cámara no, creo que se ha colado hay uno en pumba, uno en bomba Miguel jodas, nada se ha pirado ha salido en pin 4 uno en bridge, uno en bridge uno que está intentando entrar por nuestra ayuda yo no puedo hacer nada pilar, pilar muerta Sofía hay uno en pilar plantando en pilar no puedo hacer mucho es que cago, me está cortando planta, esplanta el tiro, el tiro, el tiro te digo si te va, eh ay, no le di es que no tenias que haber recargado tenias que desplantar el tiro porque estaban lejos no, no tengo nada creo me van a tirar piñas desde abajo me van a intentar colar un flores estoy más muerto, tío, es que no entiendo por qué quemo y no se queman las cosas no sé qué sé no entiendo nada, he puesto la batería y no se ha quemado no sé, no entiendo nada, tío me va a hacer un setup, mate mi teclado de todas formas es un Wooting 1 no lo venden ya, creo creo que venden el Wooting 2 necesito que mires esto, Miguel no veo con la silla, tío tienes que dispararlo no 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 Joder, y encima está abierto Yagal. Este no tiene impactos. Están plantando. La gente juega a plantar, impresionante. La OSA está con el guiri, pero... Es que es imposible. Está ahí al fondo en esa esquinita, así, donde estás disparando. Pero esta es una OSA, está detrás de un escudo. Y el otro no encerra. La buena, tío. Es que el equipillo a ver si espabila un poco, tío, también. Vamos tú y yo, haciéndolo todo. Está quemando. Vale, las PEMs han fallado. Puede que lo queme, ¿eh? Puede que no. No peña conmigo. Creo que se han ido para abajo. Madre mía, para eso vale un blabber. No, no, no. ¡Este es gilipollas, tío! Vale. Creo que está a la brecha. Creo. ¿Te han expulsado de la partida? ¿Por qué no está expulsado? ¿Ha matado dos con el C4, tío? Debería estar expulsado de la partida. Tengo cámara en punto, ¿eh? Just this fucking machine gun, bro. You kill us at least win the round. We have info inside B. Está el gilipollas, está pegando con la pistola, tío. Ya, ya, se le he visto. Y es que... Madre mía, tío. Ha tenido mucho tiempo, ¿eh? Para no darle al botón del C4. ¿Por qué no se puede mover esta torreta, tío? Ah, porque la tengo un guiri, coño. Claro, joder. Es que... Es un copa 1 y tiene que plantar, o sea que... Tiene que haber disparado al C4, tío. Es una osa. Y confirmación. El agujero lleva cinco kills. We have info inside, that's weird. It's match point. Look, is going to push B, I guess. Está adentro. Está el Maverick. Con glas. Maverick con glas. Está en la calle, ¿qué hace? Tampoco le cuenta eso como... Bueno, si está Injur, una torreta de Maestro no servirá. ¿Han ido a la... han roto la Hats? No. ¡Haz a Dani! Esa puede ser estar volando a Dread con un C4. Grandes momentos. Un glas viene por arriba. Se lo rompí. ¿Tenemos una cabera en punto o lo soy yo? Me rompió la torreta, tío. No sabía. Glass conmigo arriba. Glass es upstairs, cabera. Vale. Esto no. Fit Love se llama. ¿Cuántos 6s tiene ese pavo, tío? Está en el... Está en el... Tengo que me la pega, tío. Está en la derecha. Vale. Qué mal esta ronda, tío. Ufff. Hay un MP. Uh, yeah. Nice, nice. Tiene Ems. Tiene Ems. Tiene Ems. Tiene Ems. Tiene Ems. Tiene Ems. Ufff. Que hay un drone abandonado. Vale. Bueno. Adiós a las pens. Voy con Maverick. Está muy desprotegido esto. ¿Se puede entrar? Y sí. Por aquí. ¿Hay baterías o algo? O puedes abrir? No. No se puede entrar muy gerne. Daneguion bajo rbl guion bajo todos f en el chat. Necesitan el chat. O sea hay un escudo. oi es verdad Ya está build, cheo A mí no ha pegado el bridge Joder, si no está injured No, me mata Mierda Puta madre He puesto la clima primero, se me olvida siempre Me pone la clima lo primero, sí, sí, sí Pau 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 Peu Se murió. Perfecto. Van a abrir por suelo. Techo, ¿tú crees? Hay Fuzz allá. Sí, ya empieza el Fuzz ahí. Joder, me blichean la pared. Tampoco delicada la cosa. Ay, que no puedo correr, coño. ¿Malo? Sí, es un coñazo de persona. ¿Cuántas veces me traquea Jackal? ¿Cuatro millones? Joder, le estoy hecha arriba ahora. Estoy yendo a alguien tumbado. sehr.. No, yo no. Eh? ... Están los dos Both there Está plantando Joder, macho, de verdad Esto está a los huevos, eh No sé dónde está, tío Está en el boost clarísimo Ha pasado el bug del sonido Últimamente, hace un par de partidas Que no Es imposible acarrear a tanta peña, tío Es imposible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!